13 horas con 54 minutos antes de despedirnos, ¿cuáles son los lugares de mayor turismo por las fiestas de fin de año que se ofertan en Potosí? Pues están el Salar de Uyuni, además de las minas del Cerro Rico y la Casa Nacional de Moneda. Nos vemos. Hasta mañana. En esta época de vacaciones, las diferentes agencias de turismo en Potosí vienen ofertando paquetes promocionales para que usted pueda visitar la mística e historia que tiene este departamento. Bueno, esta es una temporada para nosotros ya demasiado importante porque en los últimos tres o cuatro años el boliviano ha creado un hábito de hacer turismo. Entonces, generalmente lo que el turista nacional demanda y lo que nosotros podemos ofertarle en nuestra ciudad son la visita a las minas, un recorrido por la ciudad, también tenemos un circuito de haciendas coloniales como es Callara, Mondragón, una caminata por la cordillera del Caricario, obviamente esto siempre guardando un poco de cuidado en días que no tenga mucho, no haya muchas precipitaciones fluviales. En esta época de fin de año, los turistas tanto extranjeros como nacionales llegan hasta el principal depositorio cultural como es la Casa Nacional de Moneda para que conozcan un poco más de la mística, la historia que representó en la época colonial la Villa Imperial de Potosí. Una maravilla, soy paseño. Realmente se ve que en la época colonial han explotado demasiado a los nativos, a los negros para sacar monedas de plata que habían hecho acuñados. Una maravilla y todo a pulso. No sé, fue una bonita experiencia conocer un poco más de la historia nacional de Bolivia y de todo lo que envuelve esta vida de trabajar el metal desde un producto mineral hasta un resultado patente en un material que usamos diariamente. Un patrimonio muy importante para reconocer lo que fue la historia no solo de Bolivia sino de Latinoamérica también y del mundo mundial. Así que lo disfrutamos mucho.